Un gusto estar aquí con ustedes. El pueblo Conca está situado en el Mar de Cortés, en la parte noroeste de México, entre la península de Baja California y el estado de Sonora, que se le llama Aridoamérica, se le llama porque es el gran desierto de Sonora. Este grupo indígena es muy diferente a los grupos indígenas de América, porque ellos jamás han utilizado la agricultura y su calendario se rige por los ciclos lunares y por el movimiento de las estrellas. Entonces, a diferencia de los pueblos que utilizan la agricultura, utilizan los ciclos del sol. Bueno, entonces, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo es que este pueblo no está regido por la mayoría de los pueblos indígenas de América? Pues, ustedes saben que la última glaciación fue hace 10.000 años. Entonces, el círculo ártico era un mar y ellos pescaban los inuit, los esquimales, las tribus mongolas, los vikingos. Todos ellos tenían una interrelación. Entonces, si nosotros vemos el planeta desde arriba, el mar ártico era un mar. Ahora, pues, es el polo norte y está congelado. Pero en ese tiempo, hace antes de 10.000 años, estaba en estado líquido. Entonces, cuando se empezaron a congelar los polos, los Comcac, que son parientes de los inuit, de los esquimales, empezaron a bajar por la parte continental. Entonces, conforme se vino dando ese congelamiento del polo, ellos fueron bajando. Claro, esto duró generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir, cómo podemos asegurar eso si no tenemos un sustento antropológico o en libros? Entonces, pues, lo podemos hacer haciendo comparativos con la lengua, con las costumbres, con los tótems, con la forma de trabajar su arte y la construcción de la vivienda y la construcción de sus canoas, etcétera. Entonces, ellos, como vienen del ártico, ellos son totalmente pescadores y recolectores. Bien, entonces, como ellos fueron bajando, ellos siguieron la inmigración de la ballena, de la ballena gris. Entonces, la ballena gris termina su migración y viene a tener a sus crías en lo que es Guerrero Negro, en Baja California Sur. Y terminan también en lo que es el Golfo de California. Y ellas llegan hasta la isla del tiburón. Entonces, casualmente ellos, en este momento, están en la isla del tiburón y en la parte continental. Entonces, así es como ellos llegaron a esta parte del mundo y tuvieron muy poco contacto con las tribus continentales. Porque siempre fueron ellos en las partes costeras, pues. Siempre fueron recorriendo las partes costeras. Ahora, ¿cómo podemos compararlos con los inuit o con los esquimales? Bueno, sus rasgos físicos, antropométricos y también la cuestión de la lengua, que regularmente ellos es más ventral. Con el vientre sacan las palabras. Las tribus continentales lo hacen más gutural, con la garganta. Entonces, ahí podemos hacer una analogía en por qué ellos no tienen ningún lazo sanguíneo con las tribus de América. Esa es la primera parte que yo les podría platicar. Por ejemplo, en náhuatl, flor, se dice xochitl y se pronuncia con la parte de arriba, nada más, xochitl. Y en la lengua conca, es con el estómago. Yapotx, es con el abdomen. Yapotx, entonces, de esa manera, ellos hablaban, los hablan, los inuit y los conca. Esa es una relación lingüística, ¿no? Entonces, casi todo, la manera de hablar, yoshkemismasai, viene de abajo, desde el vientre. Y las tribus continentales, como los náhuatl, xochitl, es todo aquí en la lengua. O sea, esto, y en los otros, es desde el abdomen. Entonces, ahí se establece ya una diferenciación lingüística. Ahora, en la cuestión de tótems, ellos tienen los mismos tótems que los inuit, que viene siendo el pelicano, la ballena, la foca, el lobo marino, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Y ellos son pescadores de focas, pues. Entonces, esa costumbre viene desde el Ártico. Ellos nunca usaron redes, usaron arpones. Y los arpones de los inuit son con hueso de ballena o hueso de morza, ¿no? Del diente de la morza. Y aquí, ellos lo usan con el diente de lobo marino o de la ballena piloto, que le llaman, o las orcas, ¿no? O cachalote, que hay en este lugar. Entonces, ellos cazaban con arpón, cazan, ¿no? En la manera tradicional. Entonces, de esa manera, nosotros hemos hecho esa correlación de dónde vienen. Por supuesto que todo esto que les estoy diciendo, pues, me fue hablado por los ancianos, pues. No son cosas mías de que yo, alguna idea personal, pues. Es algo que Miguel Barnett y los ancianos que me han mostrado el camino, me enseñaron para conocer el origen de ellos. Entonces, ¿podrías contarles un poco la leyenda de cómo llegaron a Isla Tiburón? Del ser que se les aparece y les habla que tienen que seguir una nube. Y ahí donde se posa esa nube, es donde se van a sentar. Un poquito. Sí. Ellos, primeramente, lo que ellos hicieron fue seguir la inmigración de las ballenas, ¿no? Entonces, ya cuando llegaron a lo que es la parte continental de América del Norte, que es el noroeste de México, ellos ya empezaron a caminar sobre la parte costera. Sí. Entonces, la nube, la nube representa dónde está la humedad. Por ejemplo, cuando tú ves una montaña, te das cuenta que en ciertas horas la montaña se llena de nubes. Porque las montañas están llenas de agua y transpiran, respiran el agua. Por eso, en las mañanas, la isla amanece llena de neblina, que se llama gele en la lengua. Entonces, esa neblina tiene una trayectoria y ellos fueron siguiendo esa neblina. Y esa neblina termina en la Isla del Tiburón. Así es como ellos se establecieron. Y esa isla es la tierra sagrada de ellos. Es como la Jerusalén de ellos, ¿no? Ahora, es tan sagrada que ningún ser humano vive ahí. Y gracias a Dios, proyectos turísticos, proyectos de desarrollo, como quieran llamarle, de los coxar o las personas que no entienden el lenguaje de la naturaleza, han querido hacer negocio. Pero es un lugar sagrado donde nadie puede entrar. Gracias a Dios, se estableció en los años ochentas como una reserva de la biosfera. Y también es territorio indígena. Entonces, tiene dos corrientes muy fuertes. Por una parte, es de la tribu indígena. Y por otra parte, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Que todas las islas del Golfo de California están catalogadas como patrimonio de la humanidad. Entonces, nadie puede tocar ni una piedra ni hacer nada. Se nos permite a las personas ir a la isla en forma turística o recreativa a la parte costera o en alguna playa o un manglar. Cuando vamos a hacer ceremonias con los ancianos, nosotros penetramos la isla, llegamos hasta las montañas, ¿no? Pero estos ejercicios los hacemos no con un afán o un estilo de turismo chamánico, sino es una oración que hacemos para el sustento de la comunidad. O sea, por la cuestión de las enfermedades, de que se sigan reproduciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay una gran amenaza. Pero está totalmente prohibido cualquier tipo de chamanismo que no esté debidamente reglamentado por el Consejo de Ancianos. O sea, nadie puede ir a hacer ceremonia allá, ¿sí? Entonces, solo los ancianos y las personas que estamos con ellos, ¿no? Haciendo ese trabajo. Cuéntanos un poquito cuál es la relación de ellos con la naturaleza, la cormovisión o la relación que tienen con las estrellas. Bueno, cada mes tiene un nombre, dependiendo de la constelación que salga. Cuando se mete el sol, al salir la primera constelación en ese mes, se le pone el nombre al mes. Por ejemplo, en el marzo se llama Sam, que quiere decir jaiba o cangrejo, y es la constelación de la jaiba. Y es cuando se están reproduciendo las jaibas, que salen de su letargo, ¿no? De su hibernación, y salen, y es cuando se puede capturar ese animal, ¿verdad? Y ese es el sustento que da. Entonces, está íntimamente relacionada la cuestión de las constelaciones con la cuestión de las actividades en ese mes. ¿Sí? En invierno, en verano, perdón, con la primera lluvia. El año nuevo para ellos inicia con la primera lluvia de verano. Entonces, eso tiene una gran lógica. Porque es cuando la tierra se regenera. Cuando empiezan a salir los brotos de las plantas, por la primera lluvia, entonces, es que se da en el mes de julio. ¿Sí? Entonces, esa luna es la luna que marca el año nuevo. ¿Sí? A diferencia de los coxar o los no indígenas, que es en invierno. Pero para los concat no tiene sentido porque en invierno no está pasando nada en la naturaleza. Está todo guardado, está como hibernando. Entonces, ellos le dan año nuevo es cuando la naturaleza empieza a florecer y a dar brotos nuevos, ¿verdad? Esa es la relación que hay. Ellos, su cosmología le llamamos animista. Ellos, cada animal, cada ser vivo tiene una característica. Y de acuerdo a cada uno, es la voluntad que se le da a los seres humanos o a la naturaleza. Bueno, ¿qué te digo? Animista, ¿por qué? Porque es, por ejemplo, Sha, es el sol, es el Dios Padre. ¿Sí? Y Sha, es la luna. Y la tierra. Y la tierra es la madre, pues. Es la, donde nosotros estamos viviendo, es nuestra madre, pues. Entonces, el sol masculino y el sol femenino es el Sha, el sol, y el sol femenino, Isha, que es la luna. Y la madre, pues, es la tierra, como Pachamama, como dicen, ¿no? Ahí más atrás. Entonces, su cosmología es muy rica y muy, este, provecho. Es muy rica, ¿no? Entonces, lo que hemos venido haciendo nosotros es tratar de comprender esa forma de vida, ese entendimiento con la naturaleza. Porque cuando nosotros somos espirituales, pero estamos basados en creencias, nos perdemos del camino, porque la creencia es creer en algo. Y la naturaleza es la verdad, es lo que es. ¿Por qué? Porque nos están mostrando cómo es, cuándo es luz, cuándo es noche, cuándo hay, este, cuándo hay frío, cuándo hay calor. Esa es la verdad. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer dogmas de la creencia, primero empezamos con creencias, luego con dogmas, y luego empezamos a hacer ciertos rituales que no tienen sentido, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos nosotros tratando de retornar al origen. Y el origen es la naturaleza tal y cual, sin el pensamiento humano. Porque somos muy, este, siempre buscamos explicaciones para todo. Queremos todo hacerlo contextualizado. ¿Y esto por qué? ¿Y esto para qué? No. Uno de los dichos de los abuelos es entender sin hablar. Y otro de ellos que dice, mente en alfa, no pienses, solo recibe. Porque cuando uno está pensando y está hablando, no recibe el entendimiento. El entendimiento no tiene lenguaje. ¿Sí? Entonces, por eso los indígenas son callados, son reservados, y no le encuentran explicación a todo lo que quiere uno que le explique. Porque, desafortunadamente, llega la gente con los abuelos indígenas y les pregunta, ¿y esto por qué? ¿y esto para qué? Y ellos, desde la primera pregunta, ya no tienen, ya no están escuchando a la persona. Ahora, muchas veces le preguntan algo al abuelo y él contesta otra cosa. Entonces, yo le digo, ya cuando estoy a solas con él, le digo, oye abuelo, ¿pero por qué les contestas otra cosa? Es que el que pregunta no sabe, dice, y yo voy a contestar lo que tiene que saber él. Entonces, esas son las cuestiones intrínsecas de la relación con los indígenas. Y cómo llegar al conocimiento sin, voy a poner un ejemplo. Mucha gente llega a la comunidad indígena y dice, yo vengo a ayudar a los indígenas, les voy a hacer esto, les voy a hacer el otro, yo quiero ayudarlos. Y al rato te das cuenta que no sabes nada, que realmente el que van a ayudar es a ti mismo. ¿Sí? Entonces, uno tiene la conceptualización de que, como no traen carro, o andan descalzos, o esto, necesitamos ayudarlos. Y realmente no es eso. Lo que ellos quieren es que nosotros entremos a ese mundo, a ese mundo eterno de la armonía. Por eso hoy les llaman, el lenguaje de la armonía, se le llama al canto. Voy a hacer un canto, pues, nomás para que ya, ¿no? Ánimo. Estamos sin hablar, ¿verdad? ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero es tan bello el canto y luego el silencio. El canto y el silencio. Porque está en ese lenguaje, en el lenguaje de la armonía. Entonces cuando nosotros aprendemos un solo canto, ya estamos conectándonos con la naturaleza. Ellos hacen la percusión con los pies. Entonces ellos cantan y danzan y tocan la tierra. Y es como hacen la percusión. Una manera tradicional es hacerlo sobre un caparazón de tortuga. Y estar palmeando. Y el mismo canto se hace con los pies. No sé si se vaya a oír. Pero ellos hacen esto. Oye. Sus cantos tradicionalmente es puro, nada más, la pura voz que utilizan. Y contemporáneamente utilizan la zonaja para seguir un ritmo, ¿verdad? La zonaja que hacen ellos ya después del contacto con nosotros, que fue en los años, a partir de los años 30, los conca tuvieron contacto con los no indígenas, ¿sí? Entonces ellos agarraban las latas de camberts, de sopa camberts, y le meten piedras y hacen el... Verás, voy rápido por la zonaja, ¿no? Tres. Está en la zonaja. Está en la zonaja y se oye a kilómetros, ¿no? Entonces, esto y va un poquito nomás para que la oiga. ¿Sí? Bájate y pim, va. Y ese, el que toca esto y el otro es el que lo baila, ¿sí? Entonces, es la percusión y el tambor viene siendo los pies. Esa es la respuesta a lo que me dice del tambor, ¿no? Carlos, ¿tú tal es la figura de la cocama o del hombre o mujer medicina? ¿Cómo llegan a ser la cocama los conca? Que sería como el término que utilizan ellos para el chamán. Ok. 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 Bueno. El chamán es como... Es hereditario. Se hereda de padre a hijo o de abuelo a nieto, ¿no? Y eso ya se trae. No se hace, pues. Si la persona no trae eso, pues jamás lo va a adquirir, ¿verdad? Muy bien. Doña Elvira lo sabe muy bien eso, ¿no? Entonces, regularmente como a los ocho años empiezan a sentir esa vocación y hacen sus ejercicios desde niños, se van al monte y hacen ciertas cosas ellos. Como todo niño, se pone a jugar con las plantas, se pone a hablarles, a caminar en el monte, etcétera, etcétera, ¿no? Ya cuando van hacia la edad adulta, como a los 16 años, ellos ya hacen su búsqueda de visión, le llaman. Y se van a las cuevas. Y en las cuevas están cuatro días sin alimento y sin bebida. Algunos hacen una bebida de agua con salvia, como un té de salvia, ¿sí? Para mantener nada más el nivel, ¿no? De corporal, que no vaya a tener un problema de salud o algo. Y esos cuatro días empiezan ellos a ver los seres espirituales. Y un día pasa un ser espiritual y le ofrece algún don. Pero los abuelos dicen, no aceptes el primer don que te den. El tercero o cuarto, acéptalo. Entonces, el primero, es como todos, te enseñan algo y luego te van enseñando cosas más valiosas, algo así, ¿no? Entonces, no a la primera aceptes ese don. Entonces, ya va pasando el primer don, luego el segundo, y ya llega un don. Por ejemplo, hay unos de sanación, otros de curación, otros que pueden comunicarse con los seres espirituales, otros que pueden hacer las, los rezos, ¿no? Y conectar con los seres de la atmósfera, ¿verdad? El viento, el aire, el fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Las nubes, el sol, la luna, X, las plantas. Entonces, es infinidad de dones los que hay. Pero, cada tipo de chamán tiene ciertos dones desarrollados, ¿sí? Y así es como ellos van adquiriendo el nombre de Akokama. Akokama, en la lengua, quiere decir, hombre medicina traducido, pero literal, es el que vive en el monte. Entonces, ¿qué te quiere decir el que vive en el monte? Pues, conoce las plantas, conoce los insectos, conoce las aves, conoce los animales. Entonces, eso es, eso es lo que ellos van adquiriendo, ¿no? Como una pequeña anécdota es, cuando yo camino con los ancianos, y que me llevan por los arroyos, que aquí los arroyos son secos, no tienen agua. El agua está abajo, ¿no? Entonces, están todas las plantas medicinales ahí. Y haz de cuenta que están en una botica, pues van, agarran esto, esto es para esto, agarran otro, esto es para el otro. Ellos tienen un conocimiento muy amplio sobre las propiedades, tanto medicinales como espirituales de las plantas. ¿Cómo trabajan ellos las plantas de forma espiritual? Hacen como unos ramilletes. ¿Has llamado a España? Ajá. Aquí están unos. Ahora que fui, la última vez, antes de la cuarentena, estuve con mi amigo Rodrigo, ahí anda conectado, de España. Y estos fueron los regalos que me hicieron ahora. Regularmente me dan una varita cada vez que voy. Pero ahora fue todo esto. Entonces, a mí me estaban hablando del fin del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Son demasiados rezos y bendiciones esto. Entonces, ¿qué me están diciendo con el fin del mundo? No es que se vaya a acabar el mundo. Si no es el fin de la ilusión que hemos creado de estar destruyendo el planeta. Ese es el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, el abuelo me estaba diciendo que el mar va a salir de su cauce. Donde había playas, va a haber mar. Y donde había mar, va a haber montaña. O sea, va a cambiar. Les voy a platicar lo que me estaba hablando. El planeta, al derretirse los polos, el agua, pues, se va a ir a los océanos. Y ese peso va a hacer que la tierra cambie el ángulo. Entonces, al cambiar el ángulo, pues, va a pasar eso. De que va a haber agua donde no había y donde no había va a haber tierra. ¿Sí? Es un cambio. Como esto, pues. Es esto lo que va a pasar. ¿No? Y entonces me dice el abuelo, tiene que pasar porque se está depredando, se está usando la energía exageradamente. ¿Qué es lo que tiene que suceder ahora? Que si nosotros vamos a comernos un pollo, que sea un pollo de granja de donde yo vivo. No tengo por qué ir a comprar un pollo chino o un pollo de Argentina, porque todo eso está generando demasiado gasto de energía, combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, a mí los abuelos me hablan, pero no me dicen todo esto, sino que me va cayendo la información. Y yo la, como que la voy, este, digiriendo y la puedo, la puedo proyectar. Porque todo esto me lo dijo a través de un canto, el chapo, el canto de la marea, se llama, ¿no? Entonces, vienen grandes cambios, donde ya el alimento superfluo tenemos que dejarlo. Tenemos que alimentarnos con las plantas que están en nuestro entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando del fin del mundo. ¿Sí? Entonces, es el fin de un ciclo, de un pensamiento, porque siempre hemos querido, el ser humano se cree dueño del planeta y está destruyendo todo para el desarrollo, según ellos. Pero están destruyendo los ecosistemas, los hábitats de los animales, de las plantas, de las aves, de todo, el medio ambiente, el agua, el aire, ¿no? Entonces, eso es una gran reflexión, la que nos está dando esta cuarentena. Esta cuarentena es la que tuvo Jesús cuando se fue 40 días al desierto. Y esta Semana Santa va a ser la primera Semana Santa desde que Jesús se fue de este planeta. Entonces, ahora sí, va a ser la Semana Santa, porque nos vamos a santificar todos. ¿Cómo nos vamos a santificar ideas, pensamientos de bondad, de amor, de respeto, de solidaridad, ¿sí? De respeto no nada más a los humanos, de respeto a los insectos, a las plantas, a todos. Entonces, creemos que solamente hay derechos humanos. No, hay derechos del planeta. Nosotros somos una pequeña parte de eso, ¿sí? Entonces, esto es lo que les comparto. Y casualmente, antes de la contingencia, de que se cerraran las fronteras, se fue Rodrigo, un español, se fue a España y llevó todo ese mensaje en su corazón. Y él, cuando estaba en trance, dijo, ya entendí. Ya con esas palabras, ya supimos que habíamos cumplido con lo que se tenía que hacer, ¿no? Y el abuelo también, dándonos tantas bendiciones y hablándonos de que ya no es posible hacer lo que estábamos haciendo. Pero hay cantos de alabanza, ¿no? Por ejemplo, tú puedes cantarle al sol, a la luna, a las nubes, al viento, a la marea, al mar, a un animal terrestre, marino, un ave, X, todos. Todos los seres son sagrados, pues, ¿no? Son preciosos. Los cantos de poder son cantos que traspasan la dimensión para pedir algo. O para... Sí, realmente son peticiones. ¿Sí? Entonces, tú con ese sentimiento y con esa vibración, penetras otras dimensiones y recibes la gracia. Por ejemplo, cuando una persona está muy grave, o un niño está enfermo, se hace la oración para pedir por la salud de él. Entonces, entre varios, hacemos la oración y ese niño sana. Y es infalible, porque los ancianos, pues, saben lo que hacen, ¿no? Entonces, los cantos se cantan en el momento en que se deben de utilizar. No es como poner la rocola y estar oyendo canciones, ¿no? Entonces, son cantos, no canciones. Ahora, nosotros tenemos unas grabaciones de Chapo, que son cantos de... Pascola, le llaman, de alegría. Entonces, eso sí, los puedes estar escuchando. Y es pura energía positiva. Pura energía positiva. Entonces, eso sí los puedes escuchar. Pero al momento de cantar un canto, tiene que haber una intención, un momento... Un momento específico. Por ejemplo, un ejemplo simple. Cuando se está metiendo el sol, hay un canto. Como el último que canté yo, habla sobre eso. Y luego, cuando está saliendo la luna, hay un canto. Cuando sale Venus, hay un canto. Cuando se manifiesta el viento, hay otro canto. ¿Sí? Son momentos específicos, en la naturaleza. Cuando yo voy a entrar a una cueva, o voy a hacer una oración, hago un canto para pedir permiso a los espíritus de ese lugar. O si voy a acampar en un lugar, primero hago mi ceremonia para pedir permiso, ¿verdad? Entonces, la función del canto es... Es imprescindible. El canto es... Es la mejor conexión que puede haber con el infinito, con el eterno. Porque el canto, ustedes saben, ¿qué produce el canto? Vibración. Y la vibración se va expandiendo como el Big Bang. Eternamente. El canto va a llegar a las pléyades. Entonces, algún día va a llegar hasta allá y se va a escuchar. Porque no hay silencio, sino que se transporta el canto. Nos ha tocado a nosotros estar en la isla y escuchar cantos. Y cantos que cantaron hace cientos de años y los estamos escuchando. ¿Sí? Entonces, algo así es lo que... la experiencia sobre el canto. Ellos no utilizan ninguna sustancia. ¿Sí? No utilizan ninguna sustancia y lo que utilizan es un té de salvia, pero es para mantener el balance del pH en el organismo. O sea, para poder estar cuatro días y cuatro noches sin tomar alimento. ¿Sí? Es lo único que utilizan y huelen la salvia. Esto, lo que hacen es esto y oler la planta. ¿No? Con eso es con lo que están manteniéndose. Los enteógenos, ellos saben que ciertas especies lo tienen. Los esquimales saben que hay peces que tienen DMT. ¿Sí? Yo no sé si lo usen o no, pero el conocimiento ahí está. Ellos saben que produce valga la vulgaridad, alucinación, que es una palabra incorrecta. Yo diría causan un estado de conciencia diferente. ¿Sí? Entonces, pero el enteógeno viene siendo un vehículo, pero no un fin. Una persona que quiere elevar su conciencia no necesariamente tiene que usar enteógenos. Hay otros métodos como el ayuno y la oración y el canto. eso ya depende de cada quien, ¿no? ¿Sí? Entonces, muy buena pregunta porque que grande es, está bien. ¿No ha concentrado? Gran respuesta. Gracias. Gracias, que se viva.